Una parte importante hablando de la bioconstrucción es el uso de tecnologías apropiadas para tratar las aguas hervidas, aguas grises, aguas negras. Aquí estamos frente a un biofiltro que es un círculo de plátano. El plátano es una de las plantas que más purifica el agua. En el centro llegan las aguas de la ducha, las urines y las aguas grises de los lavamanos. Entonces cada habitación tiene su biofiltro. Ahí llegan las aguas y producen unos plátanos muy deliciosos que posteriormente los podemos consumir en el restaurante. Aquí pues tenemos otras plantas también, tenemos chaya, chonque, pero sobre todo los plátanos. Aquí tenemos bore también, cuyo sistema radicular también consume bastante agua. Y entonces ahí todos esos nutrientes de las aguas grises se aprovechan para producir plátanos, bores, o podría ser cúrcuma, jengibre y otras plantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!